Soy Famoso, Sácame de Aquí, Jessica Díaz y Mariana Ávila se enfrentan. La discusión de las chicas culminó en revelaciones acerca de los conflictos del reality que detona la intervención de otros participantes. La tensión que se vive en los equipos de Soy Famoso, Sácame de Aquí, aumentó desde el momento en que Jessica Díaz se convirtió en jefa de la jungla por parte del conjunto bueno, pues Mariana Ávila, quien fue líder de la escuadra contraria, demostró un rechazo evidente que el resto percibió, hasta incluso generar rumores entre ellas. Y es que este miércoles en la comida más de un competidor se acercó a la cantante y le externó su sorpresa de que la actriz se comporta distante cuando está ella, ya que al parecer desde el inicio se presentó una fuerte separación en la que ambas se apartaron por completo de la otra. Instantes después de la charla, el polémico desenlace de Soy Famoso exhibió el enfrentamiento de Jessica con Mariana, cuando esta última, inconforme por todo lo que se dice, le pidió hablar para aclarar la situación y así poner fin a los chismes que hay en el reality. Sin embargo, las cosas terminaron peor al concluir la conversación. Tuve que llamar a Jessica porque ya estaba harta, la verdad es que me he aguantado, he doblado las manitas, explicó la intérprete. Posteriormente, la jefa de la plantilla buena en Soy Famoso le aclaró a Mariana no tener problemas con ella. No obstante, Díaz también le señaló a Ávila sus faltas de respeto de los últimos días y además le comentó la flojera que le provoca ver a los miembros del grupo juntarse para hablar mal de los demás. Más adelante, al momento de invertir la pregunta y ahora ser Jessica quien cuestionó a la actriz acerca de si le cae mal, ésta lo negó y agregó que la cantante le es indiferente. Sin embargo, Díaz destacó, Siento que está siendo demasiado hipócrita conmigo en este momento. Destacó Díaz, quien además argumentó su reclamo con notas de otros elementos que le indicaron la posición negativa de la artista. Minutos después, pese a que ambas trataron de arreglar sus asuntos, la discusión continuó y se llegó al acuerdo de que si bien no son ni quieren ser amigas, cada que se requiera estarán presentes en las juntas que convoque la otra, o bien en encuentros importantes de los conjuntos en Soy Famoso, Sácame de Aquí.